Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos, gracias por estar nuevamente con nosotros a través de esta estación, a través de este medio radial, de este medio virtual, gracias por estar con nosotros, gracias por ser fiel a la programación, a la palabra de Dios, a las oraciones que se desarrollan, que se llevan a cabo a través de este medio. Para mis hermanos que están por primera vez, gracias, el Señor les ha dado un momento muy especial, no es casualidad, no hay casualidad dentro del camino del creyente, solamente es la providencia divina la que ha permitido que usted esté con nosotros, que usted esté atendiendo la palabra del Señor. Y aquellos que ya están trabajando, que ya están fortalecidos, que de alguna manera han tenido ya una experiencia de vida en el Espíritu, bendito sea Dios, ustedes mis queridos hermanos, fortalezcanse, sigan creciendo, sigan abriendo su corazón a esa presencia poderosa del Espíritu Santo que tiene para nosotros muchas cosas preciosas. Ni el ojo vio ni el oído, yo lo que está preparado para todos aquellos que aman el nombre del Señor. Por eso, gracias, porque es usted fiel a la palabra de Dios y a atender esta programación. Hay muchos detalles que el Señor tiene para nosotros en la vida, nomás hay que estar atentos, hay que estar con el oído abierto, con el oído del Espíritu abierto para escuchar siempre la voz del Señor. Hoy queremos continuar con ustedes a través de un programa más, pero un programa distinto, diferente, para que usted experimente también la fuerza, el poder de Dios en su vida. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy habla sobre el Señorío de Jesús. Es decir, vamos a hablar hoy de un tema para tomar conciencia clara, a la luz de la palabra de Dios, lo que significa hacer esta opción por Cristo. Hacer esta opción por Jesucristo que nos va a llevar a tener esa confianza total en su poder resucitador. Por eso vamos a abrirnos con la palabra de Dios. Yo le invito a que usted se mantenga atento a la palabra del Señor o a que pueda abrir la Escritura y unirse conmigo a través de la palabra de Dios en este día que vamos a tomar de una de las cartas de San Pablo. Para hablar del Señorío de Jesús en mi vida, voy a tomar una lectura de las cartas de San Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra de Dios, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concebido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria y alabanza a su santo y bendito nombre. Mis queridos hermanos, un momento trascendental en el proceso de la renovación espiritual de nosotros, es decir, hay un momento muy importantísimo en este proceso de renovar nuestra vida, y ese momento trascendental es la aceptación de Jesucristo como Rey, como Señor de nuestra vida, que nos viene a asegurar y hacer posible la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es decir, que tener a Cristo como Señor, mucha gente dice, ¿no?, que Jesucristo es el Señor. Sí, reconocemos que Jesucristo es Señor, pero tener a Cristo como Señor en nuestra vida, significa aceptarlo como guía, como maestro, como dueño, como director, y aún más, como nuestro todo. Es decir, que si yo digo, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, porque ya veremos el domingo próximo, estaremos en la fiesta de Cristo Rey, pero veremos nosotros que cuánta gente menciona que Jesús es su Rey, que Jesús es su Señor. Señor, cantamos alegremente, Cristo Rey de las naciones. Muy bonita alabanza, muy preciosa alabanza, pero cuánto de realidad es que Jesús es Rey y Señor en nuestra vida. Por eso digo que tener a Cristo como Señor significa aceptarlo como guía de nuestra vida, como maestro de nuestra vida, como dueño de nosotros mismos, como director de mis acciones en mi vida, y aún más, como todo, como nuestro todo. Es decir, que implica abandonarnos totalmente a la vida que Él nos ofrece, y la vida que Él nos ofrece es vivir en Él. Por eso cuando nosotros proclamamos a Jesús como Señor, si yo digo Jesús es mi Señor, cuando yo proclamo a Jesús como Señor de mi vida, estamos ratificando nuestro compromiso bautismal. y de paso, cuando hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, ahuyentamos el demonio de nuestra vida, porque no puede hacer nada en nuestra vida, porque no le pertenece mi vida, no le pertenece nada de mi vida, y tiene que huir de mí. ¿Por qué? Porque quien manda, quien reina, en mi vida, es Cristo. Por eso cuando usted proclama a Jesucristo como Señor de su vida, usted tiene que ratificar ese compromiso bautismal y darle carrera al demonio, darle que huya el demonio de usted, porque nada tiene que hacer en su vida, porque su vida le pertenece a Jesús. Entonces, podríamos preguntarnos más específicamente, ¿qué significa que Jesús sea Señor? ¿Qué significa eso, que Jesús sea Señor? Que Él es el dueño absoluto de todo el universo. Cuando decimos, Jesús es el Señor, alábalo que Él vive. Cuando estamos proclamando, cuando estamos cantando que Jesús es el Señor, significa que Él es el dueño absoluto de todo el universo. Es el dueño absoluto del pasado, del presente, del futuro, de nuestra existencia. Por lo tanto, todo cuanto existe, todo cuanto existe, le pertenece a Él. Muchas personas a veces hemos dicho, Jesús es mi Señor. Pero Jesús es mi Señor, cuando decimos esa frase, tiene que pasar de verdad el Señor Jesús, a ser el dueño absoluto de tu vida. Si tú dices que Jesús es el Señor, tiene que pasar a ser no solamente el Señor, sino mi Señor. Y cuando lo hacemos mi Señor, le damos todo nuestro ser en propiedad a Él. Él es el dueño absoluto de mi vida, si yo digo que Jesús es mi Señor. Él es el dueño absoluto de tu vida, si tú dices que Jesús es tu Señor. Jesús es el Rey. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene que mandar, tiene que gobernar completamente tu vida. No puedes decir que Jesús es tu Señor, si sigas haciendo las cosas a tu manera, a tu forma de obrar, de actuar. Si sigas haciendo las cosas como tú crees que es conveniente hacerlas, sin consultar si en verdad a Dios le agrada lo que estás haciendo. Pero tener a Jesús como Señor en tu vida, solo de pantalla, cualquiera lo hace. ¿Cuántas personas dicen que Jesucristo es su Señor, pero a la hora de mostrar en verdad que son propiedad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, no a la voluntad de Dios. Por eso hay muchos que tenemos la vida desequilibrada. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús solo de nombre, que es el Señor, cuando en verdad muchas veces somos nosotros los que estamos gobernándonos, los que estamos haciendo nuestras propias decisiones. Cuando Jesucristo viene a ser verdaderamente mi Señor o tu Señor, tienes que poner frente a Él, frente a su divinidad, frente a su señorío, frente a su majestuosidad, frente a su reinado, lo que tú pretendes hacer para que tu vida en verdad pueda proclamar ciertamente que Jesús es el Señor, el Señor de tu vida. Y cuando el Señor viene a ser el Señor de tu vida, tu vida va a ser distinta, tu vida va a ser diferente, no podrá ser igual, ya no podrá ser el mismo, porque cuando Dios nos manda, cuando Dios nos dirige, cuando Dios es el que gobierna, el que conduce, el que guía, el que me enseña, lo que me enseña, lo que tengo que hacer en la vida, son cosas que muchas veces quizás no vayan de acuerdo a lo que yo pensaba que iba a ser, pero lo que vas a hacer va a ser agradable a los ojos de Dios, aunque muchas veces no te guste lo que Dios quiera que haga. Tener a Cristo como Señor, eso es, significa aceptarlo como guía, como maestro, como ese dueño de usted, en pocas palabras, tener a Cristo como Señor, significa tenerlo como centro de nuestra vida. Que sea Él el que mande, el poder decir como San Pablo, por eso San Pablo dijo unas palabras muy claves para que Jesucristo sea de verdad el Señor de nuestra vida, que sea el centro de nuestra vida. Ahora, ahora dijo San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Sí, mis queridos hermanos, como verdadero hijo de Dios, ante los problemas de la vida, yo sé que siempre deberíamos de preguntarnos, cuando Jesucristo viene a ser, como decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Cuando Cristo está viviendo en mí, entonces deberías de preguntarte, cuando vienen esos problemas, esas dificultades, ¿qué puedo hacer Jesús? ¿O qué harías tú, mi Señor, en este tiempo, en este momento? ¿Qué harías Jesús en mi lugar? Por esa razón, mis queridos hermanos, es que el decir que Jesús es mi Señor, es hacerlo realmente el centro de nuestra vida. El decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Hay tres tipos de personas que según creen en Cristo. El primer tipo de persona puede ser aquella persona donde podría estar Jesús fuera de su vida y decir que es creyente, que es cristiano, que va a la iglesia, posiblemente vaya a la iglesia, pero a lo mejor Cristo no está en el centro, está fuera de su vida. Y estos son aquellos hermanos que controlan completamente su vida, que tienen a Cristo como un adorno nada más, que se acuerdan de Él sólo cuando necesitan quien los calme. En muchos casos piensan que Cristo tiene la obligación de atenderle, puesto que le van a pagar cuánto paga la iglesia. Inclusive quieren chantajear a Dios por una ofrenda, por un diezmo o por un momento de limosna que va a dar. Y quieren chantajearlo a Dios y quieren que Dios les responda porque le están pagando. Hay quienes solamente usan a Dios para su boda, para sus quince años, para sus tres años, etc. Cuántas, cuántas actividades hacemos en el nombre de Cristo, pero Cristo está fuera de nuestra vida. Ese es el caso de las personas que están completamente dominando su propia vida. Jesús está afuera. Solamente lo utilizan para que los calme o solamente lo utilizan cuando piensan que tienen obligación de atenderles. ¿Por qué? Porque están pagando. Hay otro tipo de persona, en este caso, muchas veces Cristo sí está dentro de su vida, pero no está en el centro. No está en el centro. Hay gente que tiene a Cristo, es cierto, pero el centro sigue siendo usted mismo. ¿Y cómo podríamos explicar esto de que en algunos hermanos Cristo está dentro de su vida, pero no está en el centro? Estos son aquellos hermanos que van a la iglesia con frecuencia, que sí se acercan a la iglesia. Algunos leen continuamente la Biblia y es más, otros defienden su fe y continuamente también han proclamado al Señor de su vida. Pero, oiga bien esto, pero cuando se trata de decisiones importantes en su vida, solo consultan a Cristo para saber su opinión. Pero al final terminan haciendo lo que ellos creen más conveniente. Sí, es decir, a Jesús únicamente lo pone como un paro en su vida. Pero en decisiones importantes, muchas veces usted no ha tomado en cuenta al Señor. O, ¿qué haría Jesús en ese momento tan trascendental, tan importante para su vida? Ahora, usted ha tomado su propia decisión. ¿Y qué sucede? Que cuando le va mal, con las decisiones tomadas, le echa la culpa al Señor. Pero el Señor nunca estuvo en el centro de tu vida. Lo has tenido en tu vida porque vas a la iglesia, porque vas al grupo, porque de vez en cuando lees la Biblia, o porque de vez en cuando atiendes algunas oraciones, pero en momentos decisivos eres tú quien ha tomado decisiones. Jesús ha estado fuera, no, ha estado dentro de ti, pero no en el centro. Y hay otro tipo de persona que debería de ser el ideal de toda persona que cree en Jesucristo. El decir como San Pablo, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Aquí es cuando tú dejas de estar sentado en el trono del centro de tu vida y se lo entregas a Cristo. Aquí es cuando tú te haces a un lado de tu vida y le cedes el lugar a Cristo como centro de tu vida. Ahora, aquí no se trata de consultarlo, se trata de leer su palabra, de obedecer lo que te pide para ti, tomando en cuenta que Jesús quiere lo mejor para ti, que solamente Él te puede llevar al camino de la verdadera felicidad. Y es cuando Cristo está en el centro de tu vida, cuando tú le has cedido el trono, cuando le has dicho, Señor, ya no quiero estar yo en el centro, sé tú el centro de mi vida. Y cuando Él está allí, ya no lo vas, no se trata de consultarlo, sino que se trata de leer su palabra para saber qué me dice el Señor, obedecer lo que Él te está pidiendo. Sabes que Dios nunca va a querer lo malo para ti, siempre va a querer lo mejor para ti. Si ustedes que son malos, dijo el Señor, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre le dará el Espíritu Santo. Es decir, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, a nosotros nos conviene tener a Jesús, tener al Señor, a Jesús como nuestro Señor, como mi Señor, en el centro de nuestra vida. Y cuando decimos que tener a Cristo como Señor significa también vivir en Él, es hacer realidad esas palabras de San Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pero hay otra escritura muy interesante en las cartas, en la carta a los romanos, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Dice la escritura. Así pues, por el bautismo fuimos enterrados junto con Cristo, y para compartir su muerte, para que igual que Cristo que fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así mismo nosotros vivamos una vida nueva. Porque si de verdad nos unimos con Cristo por la semejanza en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Palabra de Dios Mis queridos hermanos, la vida nueva que habla la escritura, la vida nueva que todo cristiano desea, viene de nuestro ser en Cristo, cuando vivimos en Cristo. Este nuevo ser cristiano, es decir, estar hecho de nuevo, nos viene por la participación en el misterio de la vida de Cristo. Por eso San Pablo utiliza esa expresión, enterrados en Cristo. Quiere decir que nosotros como ramas muertas, pero ahora estamos metidos en Cristo. Y al estar metidos en Cristo, enterrados en Cristo, tenemos vida en Él. Porque Él llega a nosotros, así como la savia que circula en las plantas, y que penetra, y que alcanza, y que le da vida a todas las ramas de la planta. Así Cristo, con esa vida nueva, nos une, nos comunica la vida. Y nos comunica con Cristo de manera tan íntima, que abandonamos nuestra voluntad personal, para no querer, para no desear otra cosa, que hacer la voluntad de Dios. Y podemos decir que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Que nuestra vida es de Cristo. Que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que está viviendo en nosotros. Y es la señal de lo que Cristo se convierte para cada cristiano. Vivir en Él. También tener a Cristo como Señor, significa ser amados por Él. Una persona que diga que tiene a Cristo como Señor, también tiene que saber que eso significa que es amado por Él. Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas? ¿O la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La falta de ropa? ¿Los peligros? Como ya lo dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas a la matanza. No, en todo esto triunfaremos. Por la fuerza del que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni la fuerza del universo, sean los cielos, sean los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabras de Dios. Es decir, mis queridos hermanos, que si usted como cristiano, si usted como creyente, dice que Cristo Jesús es su Señor, significa que usted está aprendido de Él, no solamente por su mensaje, no solamente por su testimonio, sino porque usted ha experimentado la presencia viva, la presencia continua, la presencia vivificante del Señor. A tal punto que cuando uno se siente pegadito a Él, que lo considera como principio, como fundamento de nuestra vida, cualquier cosa, cualquier sacrificio que hagamos, sabemos y tenemos la seguridad de que Dios estará con nosotros y nos llevará a superar cualquier acción o cualquier dificultad que se presente en nuestro camino. Por eso, por eso, mis queridos y amados hermanos, la palabra de Dios hace evidente ese amor de Dios para todos los que decimos que Jesús es nuestro Señor, significa que somos amados por Él. La palabra de Dios hace evidente numerosos textos que nuestra relación con Cristo se tiene que fundamentar en el amor que Él nos tiene. Y este amor a Cristo no se reduce, como les dije, a seguir su ejemplo. También forma la relación, el lenguaje que nos hace conocer a Cristo para amarlo más. El amor viene de Dios, nos dice la Escritura, y siempre como respuesta nos da más amor. Entonces, si Cristo es Señor de tu vida, entonces significa que eres amado por Él, que nos empuja su amor, que su amor nos lleva adelante a triunfar en medio de cualquier circunstancia. También tener a Cristo como Señor significa adoptar el mismo estilo de vida del Señor. dice la Escritura en la carta de San Pablo de los Filipenses, dice que Él que era de condición divina no se aferró a su igualdad con Dios, sino, dice que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte en una cruz. Por eso, dice la Escritura, Dios lo engrandeció y le concedió un nombre que está sobre todo nombre, porque ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Este texto es explícito, señala que Jesucristo es el Señor, y todo Señor tiene su dominio, tiene sus propiedades. El reino de Dios es el dominio de Cristo, y en Él reina su presencia, todo tiene la marca de su dueño. Así, mis queridos hermanos, desde el bautismo, oiga bien, desde el bautismo, nuestra vida pertenece para siempre a Cristo, y está sellada con su signo. Lo propio del cristiano tiene que ser considerada Jesús como dueño de su vida. Él le está rigiendo nuestra vida. Justamente esto es lo que expresa esa palabra Jesucristo. Jesús salvador y Cristo, ungido, Señor y Rey. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es preciso para usted, para mí, y para todas las personas de hoy, para todos los que nos llamamos creyentes, seguir, seguir el camino de los primeros cristianos, que reconocieron a Jesús como su Señor, que los reconocieron como su dueño, como su salvador, es decir, que los reconocieron como aquel que los había librado de la muerte. Y esto requiere, por supuesto, una reestructuración de nuestra persona, para que ésta tenga en su punto central a Jesucristo, y nos identifiquemos con su persona en todos los renglones de nuestra vida, que nos identifiquemos con la persona de Cristo en todos los espacios de nuestra vida. Tener a Cristo como Señor también significa proclamarlo como Señor, como Salvador de nuestra vida. Hay una lectura en Romano, capítulo 10, versículos 9, y versículo 13, dice, Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. En efecto, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Porque si confiesas con tu boca, dice la Escritura, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Proclamar a Jesús como Señor con nuestra boca y con nuestro corazón significa afirmarse en Él. Si usted dice que confiesa a Jesús como Señor con su boca y con su corazón, significa que usted está afirmado en Él. Hemos dicho que el cristianismo, mis queridos hermanos, no es una ética que exhorta a la honradez o a las virtudes, ni es una causa de amor a los pobres o a la humanidad. La esencia del cristianismo es el seguimiento concreto en quien profesamos nuestra confianza como Señor y Salvador que es Jesucristo. Jesús es una persona viva. Es una persona viva en quien puedo confiar, en quien, a quien puedo amar con toda la fuerza de mi corazón. Él tiene un rostro, tiene un cuerpo, Él vive, actúa hoy y me sale todos los días al encuentro. Y si yo tengo suficiente fe, se establece una experiencia única de amistad que me va a llevar a la santidad. La persona de Cristo, la persona de Jesús, será mi todo y mi respuesta de amor será escuchar, será cumplir su palabra. Proclamar a Jesús como Señor, como Salvador, es una confesión que debe de animar nuestra vida en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Y esta confesión de Jesús como Señor tiene que comunicarnos paz, seguridad que necesitamos para ir adelante en la vida. Dice la palabra de Dios, el que escucha mis palabras es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Así lo dice San Mateo capítulo 7 verso 24. El que escucha mis palabras dice, es como un hombre prudente que construye su casa sobre roca. Mis queridos hermanos, esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo que garantiza la firmeza necesaria para poder levantar una sólida construcción que resista los terremotos a las inclemencias del tiempo. Por eso cuando una persona rechaza el Señorío de Jesús en su vida eso equivale a amargarse, a perderse, a estar a expensas de una destrucción como dice también que aquel hombre que construyó su casa sobre arena pino la tempestad y la tumbó la tiró la destruyó. Eso es cuando usted rechaza a Jesús como Señor de su vida, como el Rey de su vida. Tener a Cristo como Señor significa ordenar las cosas en Él, tener la vida ordenada porque Él dice la Escritura en Colosense Él es la imagen del Dios que no se puede ver. el primogénito de toda la creación ya que en Él fueron hechas todas las cosas las del cielo y las de la tierra lo visible y también lo invisible gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces nuestra vida tiene que estar ordenada porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. por eso cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor sabemos que nuestra vida tiene que estar en orden ante las constantes dudas, ante las tentaciones de la vida. Deberíamos de mantenernos en esa firmeza del Señor. Yo sé que muchas cosas nos hacen desconfiar, muchas cosas nos hacen titubear, pero hay que buscar en la presencia de Cristo, en la confesión de Cristo como Señor esa seguridad, esa firmeza de que el Señor todo lo tiene ordenado, que todo está ordenado en Él y todo le pertenece a Él, incluso los ángeles y las fuerzas invisibles, todo aquello que tú ni siquiera te imaginas le pertenece a Dios y todo lo tiene ordenado Dios. A veces nosotros miramos algún problema en nuestra vida y pensamos que las cosas no andan bien. Dios conoce por qué rumbo va tu vida y Él tiene todo completamente en orden. Entonces, ¿quién te separará de su amor? Nada. Ni la muerte, ni la espada, ni la guerra, ni la enfermedad, nada de eso podrá tumbarte cuando tú tienes firmeza en Jesucristo como Señor de tu vida. Por ello, mis queridos hermanos, ordenar nuestra vida en Cristo significa aceptarlo como Señor y hacer la opción por su Evangelio que nos anima a descubrir en concreto cuál es el plan de Dios para mí, cómo respondo al amor de Jesucristo, cuál es mi misión como creyente y cuando estamos con Él y dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, vamos descubriendo qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que el Señor me está poniendo para hacer. Mis queridos hermanos, aceptemos, oremos al Señor, aprendamos a darle al Señor todo el rumbo de nuestra vida. Por eso vamos a invitarles a orar en estos momentos, en estos tres minutos que nos quedan para decir, Jesús, yo ya no puedo más solo, yo creo firmemente que tú por mí te hiciste sombre, que tú padeciste que moriste por mí en la cruz, por eso yo te pido Señor que nos salves, sálvame Jesús, yo sé que tú no me condenas por mis pecados, por eso quiero a partir de hoy que seas tú mi salvador, mi Señor personal de mi vida, sé tú Señor el dueño absoluto de todo, toma Señor el control de mi vida, quiero que a partir de hoy Señor tú seas el centro de mi vida, ya no quiero mandar yo, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas Señor dentro de mí, sí Señor, creo, creo que tú estás vivo, que resucitaste al tercer día, que has sido glorificado y que eres Señor, dueño absoluto de todo, y que por tu nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre, por eso tú mi salvador, mi Señor, para encontrar en mi vida la verdadera libertad que tú nos das, Señor, manifiéstate en tu gracia poderosa en nuestra vida, gracias Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por rescatarme del enemigo, gracias por escucharme Señor, gracias por atender, por guiar, por dirigir mi corazón, gracias por atender, dirigir y guiar el corazón de mi familia, Señor, yo te proclamo que eres Señor de mi vida, que eres mi Rey y mi Señor, gracias, bendito seas por siempre, Padre mío, Padre Santo, te clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén, que el Señor les bendiga. Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María.